Bueno, estamos en el cierre del programa Onda Debate, del que participaron escuelas de todo el territorio provincial. Hoy llegamos a la final un amistoso entre las cinco escuelas que llegan a esta instancia y para eso tenemos chicos que han venido desde también todo el territorio provincial. Promovemos el debate como una herramienta de desarrollo del pensamiento crítico, creativo, de la rigurosidad a la hora de pensar, de un discurso que se acerca a lo científico porque los chicos deben argumentar para eso, informarse, sintetizar grandes volúmenes de información en pocas palabras y sobre todo porque implica el desarrollo de la madurez emocional que tiene que ver con no solamente defender el propio argumento sino también posicionarnos en el argumento del otro, lo cual fortalece la autoestima, el carisma, son herramientas para la vida, no solamente y estrictamente para el recorrido escolar. Más de 20 chicos han llegado a este amistoso, un equipo ganador del Colegio del Carmen de San Rafael que también nos acompaña hoy y lo que vamos a promover es una ronda común de trabajo que frente a mociones que van a defender o argumentar los chicos, poder escuchar la propia voz en relación a temas como ESI, consumos problemáticos, problemas ambientales, escuchar la voz de los adolescentes en torno a estas problemáticas que nos atraviesan, no es una tarea menor sino que lo que buscamos es justamente horizontalizar esa discusión y escuchar sus ideas, sus reflexiones, sus puntos de vista para acompañarnos en el desarrollo de mejores clases, de mejores materiales para acercar a la clase, así que es una instancia que celebramos y que esperamos tenga continuidad con muchas más escuelas en el 2022.